Claudia Villegas, hola Moos, quiero que me comentes sobre la confianza. La confianza para un curso de milagros implica un desarrollo que sucede a través de la relación santa. Veamos la referencia. ¿Qué es la confianza para un curso de milagros? Porque no es el mismo aspecto que nosotros identificamos en la cotidianidad. Aquí en el curso la confianza tiene una referencia y un impacto mucho más profundo. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó, sino que está regido por un poder que se encuentra en ellos pero que no es de ellos. Esta es la confianza. Es decir, hay un poder en mí, pero no es mío. Aunque yo he hablado del poder de decidir, pero ahora vamos a hablar del poder en el que todas las cosas cumplen un propósito. Es decir, yo no confío en el mundo y sus reglas, pero confío en un poder interno, por supuesto que proviene de Dios, en el que todas las cosas que veo en el mundo cumplen un propósito para el bien, el bien de la mente que se lleva a la experiencia espiritual. Esa es la confianza. Es decir, no confías en lo que ven tus ojos, confías en lo que es tu espíritu. Y esto es interesante, querida Claudia, porque nosotros pensamos que la confianza es hacia la gente, hacia las cosas que pasan, hacia lo que sus cuerpos nos dicen. Bueno, generalmente confundimos ese aspecto de lo que vemos con los ojos con la verdadera confianza. Yo lo dije el viernes, yo no confío en tu cuerpo, pero sí confío en el espíritu que eres. Claro, yo no confío en la ilusión, pero sí confío en la verdad. Es exactamente lo mismo. La confianza es tu entrega absoluta a la verdad, en lugar del análisis de las ilusiones. En una relación santa practicas la confianza no en la persona, sino en el amor. Sí, porque alguien puede decir, oye, es que la relación santa, pues fíjate que mi viejo el Fidencio, el Fidencio Derbez, me engañó, se inventó una boda, el desgraciado, y me dejó aquí como novia de pueblo. ¿Cómo voy a confiar en Fidencio Derbez? Efectivamente, no puedes confiar en el cuerpo ni en las actitudes del cuerpo. Confías en el amor, y el amor no es lo que el cuerpo hace. El amor es una experiencia interna que te habla de que tú no necesitas nada de manera contundente del mundo, sino que el mundo es una manera de expresar algo que acabas de descubrir internamente, una plenitud total. Dentro de ti está el amor, no está en Fidencio Derbez ni en las promesas que él te haga. No importa lo que él te haya dicho. El amor sigue siendo Dios y sigue siendo la verdad. Aprender a poner tu confianza en el amor es básicamente la enseñanza del Espíritu Santo, y por eso es que el desarrollo de la confianza pasará por diferentes fases. Vas a tener que renunciar a tu ego, a tu manera de ver, a tu manera de percibir las situaciones como buenas o malas. Vas a necesitar de pronto caerte y caminar, pero cuando te levantes sabrás que con la confianza que Dios tiene hacia ti lo vas a poder lograr. Entonces, la confianza tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la expiación. Confianza implica entonces amor en Dios. Y mi amor por Dios es tan grande que puedo entonces confiar en ti, no en lo que hace tu cuerpo. Tú eres mi hermano y es mi relación. Por eso dice aquí Belkis Mose, el perdón lo debo practicar todos los días a todas las personas y situaciones y si no, no puedo avanzar con el curso. Mira, la confianza y el perdón van de la mano. Se tiene que practicar el perdón hasta que logres la confianza absoluta con tu hermano, porque eso representará la confianza absoluta con Dios. Si tú no confías en tu hermano, si tú no confías en las cosas que están pasando en el mundo, el perdón se tiene que seguir macheteando, como decimos aquí. O sea, seguir trabajando con el perdón. La confianza es entonces nuestro medidor, si lo quieres ver así. ¿De qué tanto amas al Hijo de Dios y por lo tanto a Dios y tú como Hijo de Dios? No puedes decir, oye, es que yo, no, 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 no sabes, amo a Dios de manera impresionante. Lo amo con la fuerza de los mares, lo amo con el júbilo del viento, lo amo. No, no tienes que cantar la canción de Rafael para decir cuánto amas a Dios. Se nota cómo te relacionas con los demás. La relación con tu hermano debe ser una relación de confianza, pero en tu hermano, no en su cuerpo. Ojo con ese punto. Su cuerpo siempre te va a mentir. Siempre. Pero la relación con tu hermano trasciende la suma de sus partes. Y este punto es tan abstracto y requiere que le echemos coco, que lo más fácil es decir, ah, sí, pues es que tu hermano es agresivo. No, el cuerpo que veo lo interpreto como agresión, pero mi hermano no es su cuerpo. Mi hermano no es su cuerpo. Escríbelo aquí. Mi hermano no es el cuerpo que miro. Mi hermano no es el cuerpo que miro. Mi hermano no es el cuerpo que miro. Para que entonces luego le puedas preguntar, Espíritu Santo, entonces, ¿quién carajos es mi hermano? Porque te la pasas todo el libro hablando de mi hermano. Pero si mi hermano no es el cuerpo que miro, entonces, ¿quién es? Chan, chan, chan. Ayúdame, Espíritu Santo. Quiero ver a mi hermano. No a su cuerpo. Digo, su cuerpo está allí. Hace cosas ese cuerpo y yo las interpreto como buenas o malas. Pero mi hermano no se ve con los ojos del cuerpo. Chan, chan, chan. Visión espiritual. Claro. Entonces, la confianza depende también de tu visión espiritual. La confianza depende de la práctica de la expiación. La confianza va a ser un resultado en el cual te vas dando cuenta que tanto aceptas el amor como realidad. Así de simple. Mi hermano no es su cuerpo, por lo tanto, la confianza no va en lo que ese cuerpo dice. Oye, es que ese cuerpo me ha mentido como no tienes idea. Sí. Pero no es tu hermano. No es tu hermano. Un cuerpo es una ilusión. Entrega esa ilusión al Espíritu Santo para que ese cuerpo no lo veas como un generador de mentiras. Sino que veas al cuerpo simplemente como un medio, un mecanismo para recordar que tú eres amor también. Y que más allá de esos cuerpos que cambian, se ponen feos, le sale panza, le sale más grasa o se la quitan o se envejecen. Más allá de todo eso, hay algo más que ver y no es con los ojos. Dice por aquí Belkis, ahora sí entiendolo de amigos en lugar de enemigos. Claro que sí, querida Belkis, por eso. Un amigo es alguien en quien confías, sin importar lo que su cuerpo haga. Amistad, hermandad, visión santa, confianza. Todo eso está relacionado. Tu cuerpo no me dice nada. No importa que ese cuerpo grite, se arranque las greñas o se ponga miles de collares y diga miles de cosas. Tu cuerpo no me dice nada. Pero la amistad que entablamos me dice todo. Me dice que Dios me ama, que mis pensamientos son los únicos que me pueden hacer daño, que el Hijo de Dios es libre de pecado y que por supuesto seguimos siendo tal como Dios nos creó. Dios no nos creó con cuerpos para que tratemos de imaginarnos cuerpos que estén inmaculados. Pero sí nos creó con un espíritu que no tiene mancha alguna. Espíritus prístinos en esa experiencia anivia de paz. Por supuesto, eso sí, somos hijos. Por eso al final lo único que tenemos que hacer es darnos la oportunidad de recordar que la confianza se va desarrollando poco a poquito. Que si en este momento tú te sientes desconfiado, pues tu caso es el de mil millones de personas más. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar allí. Que a través de tu práctica del perdón, de que sigas perdón y perdón y perdón y perdón y después seguir perdonando y te pones a bailar la rolita de perdonando ando, el perdón. Acuérdate todo lo que dice el maestro Alberto Vergara en la canción del perdón. Es la única forma para confiar. No vamos a llegar a otra. El perdón es básicamente el aspecto que hay que seguir desarrollando para desarrollar la confianza. ¿Qué te parece querida Clau? Déjame tus comentarios.